Música Sector Loma de León, Consejo Comunal Mi Jardín entregando viviendas del Poder Popular son 73 viviendas hechas por los consejos comunales están 30 viviendas en ejecución 10 que estamos entregando hoy y 133 viviendas con otro ejecutor de la Alcaldía y el Poder Popular en las parroquias Santa Rosa, Unión, Cujita, Maca y aquí también en la parroquia Juan de Villegas lo que suma para esta semana 206 viviendas entregadas en el Estado Lara donde hoy se está llevando a cabo la inauguración de viviendas esas viviendas que fueron aprobadas por la mesa de infraestructura de la Comuna Socialista Taroa en las cuales salimos beneficiados nosotros con 10 viviendas esas viviendas que se están entregando hoy se están entregando equipadas con su lavadora con su cocina y con su nevera también hago una acotación que estas personas que salieron beneficiadas son personas que tenían 20 y 25 años viviendo en rancho personas con... había un adulto mayor personas con discapacidad eso se llevó a una asamblea y la comunidad decidió decidió que estas fueran las mismas personas beneficiadas duré 14 años viviendo en mi rancho por medio del Consejo Comunal se hizo una asamblea y bueno, fui elegida al Consejo Comunal a la asamblea que hizo el Consejo Comunal bueno, le doy gracias primeramente a Dios por mi casa y bueno, segundo a nuestro comandante Chávez el proyecto está emanado por 38 viviendas pero nosotros nos dieron, en la primera fase nos aprobaron 10 viviendas estamos esperando las otras 28 viviendas para dar el repuesto a todos nuestros sectores bueno, beneficiaría de una de estas casas gracias a la misión vivienda al Consejo Comunal de Jardín y al presidente Chávez esto se logró y después de 31 años aquí viviendo en la comunidad ahora tengo mi vivienda adicante sumaremos 7.000 viviendas en el Estado Lara que estarán en fases sucesivas iniciándose las obras de construcción y aquí, bueno, el Poder Popular como ustedes conocen tiene una fórmula que es la conformación de los brigadistas hasta la fecha en el Estado Lara hemos conformado 120 viviendas de brigadas de trabajo socialista para la construcción de viviendas son 2.518 trabajadores que es decir que se activa la cadena productiva no solamente la construcción de las viviendas la generación de puestos de trabajo productivos la activación de las empresas nacionales para el abastecimiento y el suministro de los insumos hasta ahora nosotros hemos garantizado acá en el Estado Lara a través de los convenios con la Corporación Venezolana de Cemento Isidor, toda la materia prima lo que permite que esta acción del pueblo organizado combata la especulación del sistema capitalista ya la vivienda no es una mercancía sino que el poder popular está satisfaciendo las necesidades a un costo de 72.000 bolívares fuertes fueron elaboradas estas viviendas de tres habitaciones un baño, sala, cocina, comedor también están dotadas con el programa que hemos realizado gracias al convenio China-Venezuela mi casa bien equipada con los electrodomésticos y es parte de la política del comandante Chávez del buen vivir está entregando las viviendas gracias a mi presidente Chávez gracias a mi presidente Chávez tengo una casa digna viví en un ranchito gracias a él y que Dios me lo bendiga le doy vida y salud para que pueda volver a luchar y volver a hacer más casa que sigan luchando que sigan porque así como se me mojaba Mila el ranchito a muchos se les moja pero sigan luchando ayúdense entre muchos a convocar un consejo comunal y entregar los papeles para que se logre un logro de una casa digna otro dato interesante es que aquí hay una comuna en construcción la comuna Ataroa hoy hemos aprobado 100 viviendas más para el ámbito de todo este proceso organizativo y bueno estamos avanzando gracias a la confianza política que el gobierno nacional nuestro líder el comandante Chávez tiene en el poder popular que ha demostrado la eficiencia la eficacia y su capacidad de dar respuesta a las necesidades más sentidas del pueblo nosotros estamos trabajando estamos aplicando un esquema de trabajo donde nosotros le garantizamos el cemento a las bloqueras para que ellas no paren su producción y esa producción sea entregada para la gran misión vivienda Venezuela entonces parte también de la reunión tiene que ver con la respuesta que queremos dar a un titular que salió el lunes pasado en el informador donde decían que las bloqueras comunales estaban en quiebra sabemos que las bloqueras son una fuerza productiva que tenemos entonces estamos decididos bien sea a través de alianzas bien sea a través de convenios bien sea a través del trabajo en conjunto nosotros vamos a fortalecer las bloqueras comunales ¿por qué? porque va eso es lo que nos va a permitir desmontar el aparato capitalista que el aparato capitalista sabemos que nos esconde el cemento nos eleva los costos los costos y precios del bloque final entonces la única manera que nosotros tenemos para resolver esa situación en este caso específico de las bloqueras comunales es a través del fortalecimiento de las redes populares como redes traemos una función que es unir a las bloqueras de producción social ¿verdad? a las pequeñas empresas de producción social para que enlazadas nosotros tengamos más fuerza y podamos responder a lo que es la gran misión vivienda ahorita nosotros estamos con con la gran misión vivienda juntamente aquí con Contropatria dándole este un un aporte tanto este físico como en material lo que es el bloque el bloque de buena calidad porque las redes populares tienen un esquema distinto y nosotros tenemos que tenemos que ser este garante de que ese esquema se mantenga un esquema socialista un esquema moral un esquema donde la calidad del bloque le duela primero al que está haciendo el bloque al trabajador de la bloquera porque sabe que esos bloques van para las casas de su vecino de su familiar de su amigo le hacemos un llamado a las empresas a las pequeñas empresas de bloqueras comunitarias a la bloquera familiar de producción social directa que se acerquen hasta donde estamos nosotros aquí en Contropatria y este en la 23 con con 17 nosotros ahí este nos reunimos todos los miércoles como red este la red de bloquera socialista bicentenaria este nosotros nos unimos para que fortalecer más a la bloquera ahorita gracias a la a la red de bloquera ya encontramos cemento ya encontramos arena tenemos nuestros trabajadores trabajando y bueno y luchando luchando para que se nos dé y que nuestro comandante jefe vea que si estamos trabajando y que si le está le estamos dando el apoyo como tal los medios privados tardan de ocultarnos los logros por lo menos nosotros tenemos en yucatán en la vía tamaca ahí tenemos un complejo de alto volumen de vivienda 180 edificios más de 4 más de 4.500 apartamentos que estamos construyendo ya en convenio con el proyecto Irán-Venezuela más del 60% de las construcciones que estamos haciendo la está haciendo el poder comunal esas casas que muchos quieren que no se vean pero que el pueblo las ve porque están en los barrios están metidas barrio adentro y tenemos las casas que está haciendo Min Comuna las casas que está haciendo Misión Riva las casas que está haciendo el Consejo Federal de Gobierno de la Vida de la Vida y Amor y Amor de la Vida